Se acaba de ver cómo está la posta, ¿no? Nosotros acá somos más de 5.000 personas que nos atendemos, casi ya 8.000 que llegamos con todos niños y adultos. Y en la verdad que a nosotros nos da pena que no tengamos este tipo de apoyo, más que nada las enfermeras, la obstetra, ya que tienen que realmente ellos ver de qué forma atendernos, ¿no? Porque en la verdad carecemos. Esta posta tiene que tener siquiera un doctor o una doctora, más enfermeros, por la cantidad de población que existe acá en San Cristóbal. Este es el baño público. Licenciada, ¿funciona el baño? Estos serían los servicios higiénicos que podrían usar las personas que vengan a atenderse, pero... ¿Funciona el baño licenciado? No, no funciona. Ese baño no funciona, ya estábamos al grado y hace mucho tiempo ya. No funciona, es el baño público, el baño de aquí. No hay servicios higiénicos. Sí, ya no funciona. ¿Funciona como de post y nada más? Sí, como de post y nada más. Si viene aquí un paciente, ¿dónde se lo envían? La verdad que lo hacemos pasar en el consultorio de la obstetra, es la única que funciona. O sea, en el consultorio de la obstetra ahí funciona como un baño para los pacientes. Lo hacemos pasar así cuando se aguante, ¿no? Para no mandarle también a casa muy bien. Es ahí lo que tenemos. Pero no hay ningún requerimiento de este paciente, ¿no? Se le ha hecho, sé, tiempo. Contando a toda esta marina, se le hizo el requerimiento. Porque nos pidieron, que la red nos pidió para saber qué falencias hay, se le hizo. Pero hacia la teoría no nos haremos, ¿no? ¿No? Ya. No, claro. Este es el estado de las sillas totalmente dañadas. El escritorio con óxido. Esto no es culpa del personal médico. Esto es culpa de parte de quienes están encargados. Acá de la posta médica de San Cristóbal, la señora Norma nos va a dar a conocer parte de lo que falta aquí en la posta. ¿Qué es lo que falta, señora o señorita técnica? Unos materiales para ponerse en la política. No me falta. ¿Hace cuánto tiempo que no dan el equipamiento adecuado a la posta médica? Hace dos años. Tres años, casi. Tres años que no hay apoyo por parte de la red de salud. No nos apoyan. Como consejero regional, estoy hoy día, 21 de octubre, aquí en el distrito de Mazamari, en la microred de Mazamari, para verificar in situ y preguntar también a la directora de este establecimiento de salud, preguntarle varios problemas que están pasando en los puestos de salud como San Cristóbal. En ese puesto de salud, con casi 8 mil poblaciones, no presta con un solo médico. Las sillas, el baño, están caóticamente deterioradas. Y hoy día me ha personado aquí en el establecimiento de salud para verificar in situ y preguntar a la directora cuál es la situación real del tema, pues, de los postes de salud que están aquí en la microred. Asimismo, he recibido quejas también de personal que están trabajando, elaborando en toda esta microred, quienes están siendo invitados para que renuncien, renuncien, renuncien a su puesto de trabajo y se pasen a lo que es Cascobin.